Y ahora nos vamos con lo más actualizado del mundo del arte y el espectáculo. Iniciamos este recorrido por el mundo del espectáculo comentándoles que la nueva temporada de The Crown está lista para ver la luz y las primeras imágenes del príncipe William y Kate Middleton se revelaron. Como se sabe, esta será la última temporada de la serie de Netflix y como ya se anunció, la historia dará un salto en el tiempo y tendrá como principal eje de la trama al príncipe William. Este fue el primero en la línea de sucesión a la corona británica tras el ascenso del rey Carlos III. De momento, no hay fecha anunciada para el estreno de la temporada final de The Crown. Se sabe que esta estará compuesta de 10 episodios. Se espera que su estreno sea antes de fines del 2023. Continuamos comentándoles que la nueva película de Los Pitufos contará con Rihanna. La cinta se ajusta al estilo de La Aldea Escondida y va a ser una película animada de Paramount y Nickelodeon, en lo que medios como el IndieWire entienden como una respuesta de mayor éxito a la franquicia de Trolls, que ahora mismo prepara una nueva película, Trolls the Band Together, en Universal Pictures. Rihanna interpretará a La Pitufina, además de ejercer de productora y de escribir e interpretar la música original. Y ya para terminar, les comentamos que el director de los Latin Grammy, Manuel Abud, señaló que los acuerdos a los que ha llegado la Academia Latina de la Grabación con la Junta de Andalucía en España respecto al lugar de celebración de la próxima entrega de los premios, responden a una estrategia de globalización. En febrero, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció que la región española acogerá la próxima ceremonia de estos premios, los cuales reconocen la excelencia de la música latina, tanto en español como en portugués. La Academia lo anunciará próximamente. Y hasta aquí el recorrido por el mundo del espectáculo. Les acompañó Jorge Riveros. Y ahora veamos esta nota bien curiosa. Un bebé le roba el bolso a la princesa Kate Middleton de Inglaterra. Veamos las imágenes. Ahí está la nota, la tiene Infobae. Vamos a ver el video de cómo ocurrió el momento. ¡No! Durante una visita de los príncipes Willen y Kate a Aferman, un bebé protagonizó un tierno y divertido momento como el que ven en pantalla cuando le robó la cartera de 900 dólares a la futura reina del Reino Unido. El príncipe y la princesa de Gales arribaron este viernes a Aferman para rendir homenaje a quienes perdieron la vida durante el corrimiento de tierras de la mina de carbón en octubre de 1966. Tras recorrer un jardín conmemorativo situado en el lugar donde se encontraba la escuela de Panglas antes de ser alcanzada por una avalancha, la pareja real se tomó un tiempo para saludar al público. Fue allí cuando tuvo lugar el cómico y tierno momento en las imágenes que se puede ver al pequeño Daniel de un año jugando con la cartera de Kate mientras todos los presentes, incluida la princesa, estallan en carcajada. Es que el bebé no le quería devolver la cartera a la princesa. Lucy Williams, la madre del bebé, intenta quitarle la cartera a su hijo para que se la devuelva a Kate, pero éste no parece estar interesado en regresársela. De hecho, comienza a llorar cuando su madre de a poco va logrando quitársela de las manos. Muy amablemente, la princesa dejó que Daniel continuara jugando con su cartera mientras saluda al resto del público que no para de reír. Definitivamente, la cartera de Kate está valuada en 695 libras, alrededor de 900 dólares, como le comentamos anteriormente. Definitivamente, este es Daniel el travieso. ¿Y qué hizo el chavismo esta semana? Bueno, nuevamente culparon a las sanciones estadounidenses de la crisis económica del país. Gracias. ...de grandes bienes. Una casa con todo el mobiliario, un edificio con todo lo que contiene, una flota de vehículos. Ayer, ayer el CENIAC, un proceso de investigación, llegaron y encontraron más de 100 gandolas. 100 gandolas. ¿Por qué? Porque buscaban privatizar el servicio de la entrega del combustible. La legítima de la soberana Asamblea Nacional de Venezuela, la que legisla, la que hace leyes para el pueblo, la que hace leyes para perseguir corruptos, la que hace leyes para continuar edificando el sistema legislativo y el sistema legal de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!